Hoy 30 de noviembre del 2020, por instrucciones del Mayor General Licenciado Edward Ramón Sánchez González, en coordinación con las Fuerzas Armadas, a través del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas, se realizará el lanzamiento Plan Vida Segura 2020, de manera simultánea en todo el territorio nacional. Esto significa que en este preciso momento, en todas las direcciones regionales, conjuntamente de nuestro país, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, se está lanzando este plan, Plan Vida Segura 2020, por motivo de las Navidades. Hay que señalar que este plan consiste en darle seguridad a todos los ciudadanos que se van a dedicar a celebrar estas Navidades, proteger la integridad física, cuidar los negocios, los parques, las iglesias y todo el comercio que en toda la región que nos corresponde, la región nordeste, que se componen de cinco provincias, cuatro provincias, Salcedo, Duarte, Samaná y Nagua. Le vamos a brindar la seguridad conjuntamente con los miembros del ejército del séptimo batallón. Para tales fines, se van a lanzar a la calle unos 1.200 hombres en la región, para darle seguridad, y unos 600 miembros del ejército nacional, que corresponden al séptimo batallón. Pero además de estos miembros, estarán todas las fuerzas especializadas, como son DGC, la judicial, los miembros de la DICRIN, los de la DICAN, etcétera, etcétera. Todo el que tiene el uniforme policial y militar de la región, estará en este plan, por instrucciones de los superiores, el señor ministro de Defensa y nuestro señor jefe de la Policía Nacional. Es bueno aprovechar la ocasión para resaltar a la ciudadanía que existe la declaratoria del toque de queda. No obstante, se estarán celebrando las festividades navideñas, ya que este fuerte virus, que nos está atacando desde el principio del año, ha llevado el luto a muchas familias dominicanas. Nosotros, como órgano del Estado, responsable de hacer cumplir las disposiciones, les soltamos a seguir usando las mascarillas, el distanciamiento social, cero aglomeraciones de personas, y, como bien se le ha dicho, está totalmente prohibido hasta ahora los centros de expendio de bebidas alcohólicas y el consumo de las mismas en estos centros. Por lo que el toque de queda va a continuar hasta que se dispongan los superiores. Les deseamos una feliz Navidad, un fructífero año nuevo, así que les damos las gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias.